y hola galleno como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy les traigo 20 formaciones que son súper poderosas y que hoy en día funcionan súper bien en el juego tanto para el modo historia como para el modo pvp obviamente que cuanto más personajes hayan van a existir más combinaciones que pueden ser súper rotas y que no sólo se fijan en un meta es decir ya hablamos muchas veces que si bien nosotros en hacia vemos a los top usando cierta formación no quiere decir necesariamente que sean la más poderosa porque puede existir un anti mente porque todos los personajes tienen un counter o en todo caso es una repetición que se da entre los personajes porque ven que una formación está muy pero muy rota entonces se limitan a copiar otras formaciones pero acá lo que vamos a ver es algunas formaciones que pueden llegar a ser meta el meta tanto en asia como el que nosotros podemos tener ahora y unas cuantas formaciones más pero que no van a estar todas porque matemáticamente son un montón de combinaciones entonces sólo voy a mostrarle las que yo considero que son las más óptimas pero podrían combinar diferentes formaciones de las que vean acá o pueden copiar diferentes variantes por ejemplo en alguna formación que yo le muestren pueden cambiar a uno que yo no haya considerado pero que ustedes tengan leviado y que les funcione bastante bien porque también hay que considerar de que quizás no tenemos a todos los personajes en un nivel razonable para enfrentar cierto modo en el juego le voy a mostrar la primera formación para que el vídeo no se haga largo vamos a limitarnos a todas las habilidades de los personajes porque ya la hablamos mucho y si sos nuevo en el juego te recomiendo que vayas a ver otros análisis de personajes u otros vídeos donde hablo específicamente sobre formaciones o sobre utilidades ok así que bien vamos con las primeras formaciones estas dos podrían ser lo más cercano al meta de asia que podemos tener nosotros la primera tiene el frente más poderoso que tenemos hoy en día que es el de atena con armadura y jon y atrás tenemos puro daño ya que al tener un gran frente con la protección más completa que tenemos en el juego podemos darnos el gusto de tener generadores de daño muy completo que son poseidón sella de sagitario y hay oros el doble sagitario es el último meta que se vio en asia antes de derrotar poseidón viene a cumplir su rol de generador de daño puede reflejar habilidades desde atrás que son bastante buenas y podría rotar con alguno de los dos tanques en el frente para reflejar habilidades del frente que eso ya lo contamos cuando hablamos de las utilidades de poseidón después la segunda formación que también podría ser meta incluyendo a himnos sé que algunos jugadores optaron por esquipearlo ya que tendríamos que chetar a tenas como yo lo hice pero también fue parte del meta en asia entonces no lo podríamos descartar esta formación fue una que vimos en asia al principio en el juego y que funciona bastante bien y acá lo que hacemos es como ya no tenemos a jon para completar una gran defensa pero aportamos un gran su porque es himnos que cumple funciones muy pero muy buenas en el juego si incluimos a mu es decir vamos sacando un poco de poder de los dps pero seguimos teniendo a poseidón y a sella que van a hacer un montón de daño en el juego y no se siente tanto la pérdida de hay oros además las habilidades que tiene himnos para congelar los momentos de hp que tienen los enemigos y que tenemos nosotros con sus distintas habilidades pueden dar vuelta esta partida también acá se puede derrotar a himnos por poseidón en sus respectivas posiciones y podría tener muchos mejores resultados dependiendo de que haya que reflejar según el equipo enemigo después la siguiente formación acá ya empezamos a mezclar los tanques principalmente ya que hay muchos tanques que son buenos que fueron tapados por atena y por jon pero que siguen siendo muy pero muy fuertes en el meta del juego como tal la primera formación incluye a atena con shiryu que yo considero que es la mejor combinación de tanques que podemos llegar a tener shiryu de libra es top tier tanque hasta la aparición de estos dos últimos pero realmente sigue aportando muchísimo por su gran defensa su regeneración y el daño que tiene con la escalibur atrás se repite el mismo sistema de dps porque si bien no es jon shiryu aporta una gran defensa y estamos apuntando acá a fortalecer el daño porque una atena jetada la verdad que nos cubre un montón o en todo caso poseidón con su habilidad de reflejar habilidades nos podría dar ciertas utilidades podríamos rotarlo también pero un shiryu jugado atrás pierde ciertas ventajas que dependeríamos sí o sí de su escalibur aún así esta combinación es muy rota y la he visto probar en algunas formaciones también y abajo tenemos una zona donde incluimos sólo a jon de sapuri considerando que hay jugadores que no tienen ni a shiryu de libra y todavía están terminando de chetar a atena y no la quieren involucrar directamente en un equipo principal pero seguramente a jon lo tienen chetado porque venimos ahorrando hace un montón de tiempo y tal el único entre comillas que podía valer la pena para tirar por flechas considerando todos los modos de juego porque los otros dos ya son mucho más específicos entonces acá tenemos a jon de sapuri a de getty que sigue siendo un gran tanque en el juego más que nada porque si bien él se beneficia en perder hp el modo berserker que tiene es muy destructivo para las líneas frontales o para otro personaje que pueda llegar a encontrar entonces acá la defensa la otorga mu shion y mu es una combinación de defensa y de curación muy pero muy buena incluyendo también a poseidón y a sella sagitario para que generen daño acá tenemos un equipo súper completo en buffo elemental principalmente y que realmente cubre un montón pero un montón de cosas algunos pensarán que no es tan free to place pero realmente entre jon que veníamos ahorrando hace un montón de tiempo así que sí o sí lo tienen que tener al getty que es uno de los personajes iniciales al igual que mu y que toca mucho en los humons lo tendrían que tener leviado y después poseidón y sella podría ser los más polémicos en cuestiones de los free to place o pay to win pero había habíamos hablado tanto que pero a esta altura si lo tendríamos que tener en tres estrellas rojas y estos dos personajes destacan mucho a ese nivel de estrellas y hace y hasta lo podríamos tener platinado bien la siguiente formación ya empieza a mezclar otros personajes que seguramente en las formaciones anteriores ustedes habrán tenido dudas y valía la pena incluirlo no y acá es saga bueno acá repetimos una formación un poquito más mezclada teniendo en cuenta a tena y a shiryu con poseidón y sagisella pero cambiamos a yoros por saga bueno este personaje es muy pero muy roto realmente es una gran combinación pero podría ser un gran reemplazo acá también ambos sagas son muy rotos pero acá no podríamos dejar afuera al saga bueno que es un generador de daño muy pero muy roto con un montón de habilidades súper buenas entonces un cambio por ahí oros podría ser él y en la formación de abajo volvemos a tener la formación teniendo en cuenta que la protección la va a dar xion y mu y cambiamos a poseidón ya casi va a tener un rol en el frente porque necesitamos un buen tanqueo para que todo el daño lo genere saga bueno y sella de sagitario en la siguiente formación acá empezamos a meter combinaciones un poco free to place y combinaciones de los jugadores la primera que están viendo la he visto en algunos competidores en la arena y la verdad que está increíble fue una de las formaciones que recomendamos al momento que salió papillón porque ya estábamos descubriendo a afrodita como un gran dios en el juego y tiene que ver con atena y afrodita en el frente recuerden a afrodita y carmarlo para que juegue al frente para que aproveche mucho más sus desventajas con el veneno y es la mejor posición para él y tenemos poseidón atrás que puede llegar a ocupar el frente cuando afrodita falte su reflexión de habilidades al principio también va a ser bastante útil pero acá es un generador de daño tenemos a mu que junto a atena van a otorgar toda la protección que afrodita necesita y también papillón va a necesitar mucho tiempo para evolucionar sus habilidades son súper buenas y es un gran pero gran personaje pero lo único que no lo incluimos en los metas y por eso no lo recomendé en las flechas es su tiempo de carga de habilidad tener que llegar a su transformación final cuesta mucho tiempo y hay ciertas batallas las principales las pvp que no nos da tanto tiempo y en las pbl en modo historia a veces los enemigos son muy fuertes y no llegamos a que él desenvuelva todo su potencial entonces acá está la información que al menos yo considero que tiene suficiente protección curación y daño constante para que lleguen a los dos si no lo mata el veneno afrodita tenemos al final a papillón que viene a destrozarlo todo con poseidón generando buen daño y el aguante con los dos personajes que ya nombre y en la de abajo repetimos una combinación frontal muy vista en los jugadores athena y poseidón que fue la que más se repite al menos desde la salida de athena creo que es uno de los frentes más completo que podemos tener y en la parte de atrás incluimos a asterion junto a mu y a sagisella estos dos últimos ya hablamos mucho de ello pero asterion sigue siendo un personaje muy completo porque su curación es bastante grande hasta llega un punto donde la curación asterion termina siendo mejor que la de mu por ciertas aplicaciones que nos da además de que tienen la habilidad de apertura que manipula el cosmos de los compañeros y los enemigos que viene bastante bien y tiene un daño considerable creo que esta combinación podría ser demasiado demasiado rota la vi en algunos top bajo cuando hablamos sobre los ranking en el juego después no chequee si se sigue usando pero creo yo que podría dar que hablar porque son personajes muy muy buenos además que todo lo que están abajo son buenas inversiones para los omega 3 que también hice el vídeo de las recomendaciones que la pueden ir a ver después en esta formación vamos a tomar el último equipo que vimos en la imagen anterior y vamos a hacer un cambio de mu y vamos a agregar a jun de virgo un personaje que a nivel support es muy completo por los beneficios que nos da que siempre recomendé que lo chete cuando puedan y que encima es un personaje que siempre le va a caer bien a las formaciones que armemos siempre nos va a dar un beneficio o alguna ventaja en los equipos que formemos además de que genera un daño constante muy pero muy bueno que se complementaría muy bien con el flechazo de esa gisella además de que va a estar potenciado por asterión que acá nos va a brindar toda la curación y apuntamos a que la defensa y la protección que teníamos anteriormente la den los tanques que más fuerte tenemos en el juego que sería la protección con atena y con poseidón o atena y xion realmente estas formaciones es ahora donde más la podemos probar y se la recomiendo mucho además de que son personajes que posiblemente tengan leviados en niveles razonables para poder hacer una buena cantidad de daño y aprovechar casi todas las ventajas que nos dan el juego que sería el support la curación la reflexión de habilidades el daño constante y un montón de cosas más es como un equipo bastante equilibrado que nos puede dar muchas ventajas en las batallas después tenemos otra formación que repite la línea trasera pero empezamos a mostrar una línea frontal un poco más cerca de los free to place o de personajes que quizás vos dejaste de lado y que no lo usaste más pero que hoy en día te pueden servir mucho hasta que termines de chetar otros y tiene que ver con tener atena chetada o atena en dos estrellas rojas que puede funcionar muy bien realmente un personaje de luz y oscuridad yo siempre conté que en pocas estrellas destaca muchísimo y atenas es uno de esos personajes de luz y oscuridad que hasta necesita que esté bien armada solo en avalorios o en algunas tarjetas o en todo caso con tres constelaciones pero no tanto en estrellas y con dos estrellas rojas que seguramente ya lo tenés por el ahorro que les hice hacer en la estrategia en los últimos eventos entonces acá el tanqueo lo va a dar sirius que sirius defiende muy pero muy bien el frente si bien no es tanque tiene aplicaciones de escudo bastante buena nos evitamos ciertos controles además de que él aplica unos estuneos hasta tres enemigos que a veces frena hasta los más poderosos o los más problemáticos en una formación repetimos el dúo de sirius y asterión que desde el inicio a de manera free to place creo que es la mejor combinación que tenemos en el juego y bueno los otros personajes para generar daño que ya nombramos que son shun y sagisella en la formación de abajo tenemos lo mismo pero cambiando a sirius por algo el que algo les dije fue el tanque que más me sorprendió en el juego un aguante increíble lo usé yo porque tenía que tener un tanque de tipo tierra para mantener el bufo elemental pero me terminó sorprendiendo porque también su petrificación es muy pero muy útil más para frenar últimas así que se los recomiendo muchísimo la formación de abajo yo no la puedo completar al 100% pero la probé con un shun mucho más bajo de nivel y me dio bastantes resultados creo que proporcionalmente si calculo los daños de el shun de virgo más chetado podría haber sacado diferencias muy grandes en distintos modos de juego así que si ustedes lo pueden probar se los súper recomiendo después tenemos ya formaciones que se van acercando más a tipos elementales pero que son combinaciones free to place de personajes que seguramente ya tenés chetados y que hoy en día te puede dar muchísimas ventajas acá nos alejamos mucho del meta pero no quiere decir que sean malos la primera combinación es tener al gol y sirius por las razones que dije antes es un frente muy bueno y muy completo en cuestiones de control porque tenemos la petrificación del gol y el estuneo de sirius de tal forma que los cinco personajes van a quedar tres petrificados y tres estuñados hay uno que va a compartir el estuneo y la petrificación pero podría salir bastante bien para controlar todo el equipo tendríamos que ver qué enemigo queremos que sea influenciado por esto pero es una combinación muy buena y es todo bufo elemental de tierra que esto potencia muchísimo más a los personajes tenemos asterion que va a cumplir el rol de curar hacer daño y potenciar a los personajes con su habilidad de controlar el cosmos a shun de virgo generando un montón de daño y tendríamos a shura con su escalibur que no sólo rompe defensas sino que hace un gran daño a tres enemigos que al estar controlados por los dos tanques y que llega rápido a su habilidad gracias a los support que tenemos puede ocasionar una gran cantidad de daño que también shun de virgo lo va a estar haciendo más que va a tener una ruptura de defensa gracias a su escalibur y cuando ataca asterion puede hacer muchísimo daño y es una formación de tierra que lo recomendé hace un montón de tiempo pero que hoy en día sigue funcionando no sólo para el laberinto de ilusiones sino que para el modo historia y hasta arenas pvp puede llegar a la boca de más de uno diciendo este equipo me destrozó después en la formación de abajo hacemos unos pequeños cambios sacamos a sirius y agregamos un tanque puro al tanque más puro que tenemos en el juego que es aldevarán la verdad que es impecable cuando se para firme le hace honor a su personaje además de que tiene unos buenos estúneos y esos one shot o esas marcas que te da con su habilidad que es bastante buena y atrás para potenciar el daño que va a cocinar shun y que va a cocinar asterion tenemos a leo leo fue perdiendo mucho valor a lo largo del juego además con los dps que se han venido realmente quedó muy atrás pero sigue teniendo muchos beneficios al menos con su electricidad y el hecho de que recupere vida con su daño pero acá ya nos estamos acercando a formaciones para jugadores principiantes o algunos free to play que están recién entrando en el juego o que quieren probar ciertas combinaciones mientras que terminan de chetar a los personajes que ya sabemos que son metas después tenemos otras dos formaciones que para mi parecer están muy pero muy completas y que son 100% free to play a nivel frontal tenemos el mismo sistema de tanqueo que es algol y doco que son dos tanques muy pero muy buenos fueron mis tanques durante todo el juego hasta que llegó poseidón esta combinación la tuve siempre para ocupar el rol de tanque y me llevó hasta el nivel 20 22 hasta 23 más o menos no me acuerdo realmente cuando llegó poseidón pero hasta esas instancias en el juego este frente fue el que más usé y el que me dio todo el aguante que necesitaba para conseguir la victoria después atrás tenemos dos formaciones muy diferentes acá lo que repetimos de vuelta a exterior y hay un de virgo para ocasionar mucho daño que están bastante buenos pero agregamos un control muy útil que es el de camus muchos dicen que camus es muy débil y ya no lo ponen en sus formaciones pero a veces yo lo pruebo en niveles altos y realmente es el último en ser liquidado es dependiendo donde lo pongas es el controlador más bueno que tenemos en el juego con ciertas habilidades que son muy útiles es más estratégico pero se puede seguir usando y después en la formación de abajo tendremos prácticamente la combinación que yo usé en la historia durante más de 20 niveles estuve jugando con esta formación durante todo este tiempo en el juego mis vídeos demuestran que usé esta formación siempre que lo tenía achetado del nivel 28 que me encuentro ahora fácil 23 niveles usé esta formación y me permitió llegar muy cómodo es muy free to place no tenía que invertir ni en los sagas ni en otros personajes que me quedaron muy atrás por no organizar muy bien con los recursos incluye a mu que nos va a dar toda la protección y la cura y la combinación de saga maligno y máscara de muerte que es muy pero muy rota saga maligno saca un montón de daño además de que controla al que tenga de frente haciendo que use sus habilidades hasta su última y contra los enemigos que viene bastante bien y cuando un personaje muere máscara de muerte absorbe su vida y su cosmo y empieza a lanzar sus habilidades constantemente y a veces se liquida hasta los 5 él solo o en todo caso cuando lleguen los meteoritos de saga maligno él empieza a aprovecharse de eso y empieza a absorber y hacer ataques en cadena muy pero muy rotos así que se los súper recomiendo y en estas formaciones que les estoy mostrando en pantalla que también son bastante free to place lo que hacemos acá es cambiar al gol que quizás es un tanque que más allá que yo lo haya recomendado muchos lo fueron dejando de lado entonces podríamos ofrecer las mismas formaciones pero incluyendo al getty que ya le conté es un tanque muy pero muy bueno realmente hay que usarlo más para que active su modo verser que es bien para ponerlo en ese lugar donde sabemos que es el más atacado o que a veces tenemos un dante algo que nos saque mucha pero mucha vida a los tanques lo ponemos ahí y cumple un rol muy bueno y lo que cambia es que en la primera formación agregamos como generador de daño a leo que ya les conté cuáles son sus funciones pero acá podría funcionar bastante bien para los niveles iniciales abajo se repite lo mismo mi información principal pero poniendo al getty en vez de algo y la última formación que la dejé justamente para el último para poder explicarla bien es la que están viendo en pantalla y está si la considero una formación bastante pay to win no quiero decir que ustedes no la puedan tener de manera free to play sino que acá estamos viendo personajes que llevan mucha pero mucha inversión y que a lo largo del juego quizás no todos lo tengan realmente creo que el 50% de los jugadores no tengan chetado a estos personajes pero serían las combinaciones que al menos yo considero que hoy en día son las más rotas por encima del meta asiático que ya podemos tener presente en el juego la primera tiene el aguante en atena y en mu una combinación muy clásica y después tenemos tres generadores de daño muy bueno en área que son poseidón y ki de leo y se ya es agitario además de que nos dan un montón de utilidades porque saquise ya tiene su habilidad de apertura muy cheta y ki de leo tiene la posibilidad de revivir dos veces así que viene muy bien además de que cuando entra de vuelta a la batalla da desventajas a los enemigos y poseidón que puede reflejar habilidades entonces es la combinación más completa que podríamos tener hoy en día en cuestiones de daño buffo elemental y ventajas que nos otorgan ciertas habilidades sumando la ceguera que nos otorga mu también porque no así que tenemos una combinación muy buena arriba y abajo lo que tenemos es agregar ya a los tres dps más grosos que podemos tener que son saga bueno y hide leo y saquise ya que ya hablamos de sus habilidades en otras formaciones y le otorgamos un frente que los proteja lo suficiente para que cada uno pueda desenvolverse súper bien en el juego que son athena y shion de sapuri así que bueno querían eso ha sido todo por hoy espero que le haya servido todas estas formaciones recuerden pueden haber un montón de combinaciones con todos los personajes que le acabo de nombrar en cualquier formación que hayan visto lo pueden reemplazar por otro personaje que yo no lo haya incluido en otras fotos pueden cambiarlo tranquilamente un dps por un dps un support por un support un tanque por un tanque o en todo caso si van a sacar algún dps recuerden ponerle bastante protección o algo que le dé más utilidades y así pueden ir jugando con todas las formaciones o en todo caso ustedes me pueden dejar en los comentarios formaciones que quizás yo acá no puse pero que ustedes consideren que son muy rotas hoy en día así que no te olvides de dejar tu like suscribirte y activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao